Los seguros clip también conocidos como seguros E o seguros a presión los manejamos en dos diferentes materiales, hierro negro y acero inoxidable. Para saber que medida de seguro vamos a utilizar en esta pieza vamos a utilizar nuestro vernier. Procedemos a medir la ranura de la pieza, en este caso podemos determinar que mide 7 milímetros. Cuando necesitemos comprar el seguro clip así lo vamos a solicitar para una ranura de 7 milímetros. Vamos a colocar el seguro a presión en la ranura. Como puedes apreciar son de fácil aplicación.